Por aquí tenemos este otro paquetito, este paquete mis amores es el paquete clavel, así es como lo he puesto y contiene lo que siempre a todos nos gusta, esa hermosa vaporera que es chaparrita, anchita, elegante pero que nos sirve para hacer caldos, para hacer birria, para hacer pozole, para hacer menudo incluso esa hermosa vaporera nos sirve para hacer unos ricos tamales que ahorita se presenta este frito que se viene así que en este paquete mis amores incluye impuesto, incluye envío, este precio puede bajar mucho más de acuerdo a su estado si en su estado tampoco paga impuesto, pues mucho mejor, recuerden que también siempre les ponemos un regalo de cortesía y en esta ocasión es un regalo de sorpresa que tú te vas a llevar, así que en esta ocasión te he puesto un ejemplo aquí como esta cajita, más no es esto, va a ser un producto o algo de lo mismo de Princess House esto es en agradecimiento por tu compra y la confianza que nos brindan, por eso hemos puesto el moñito para que no se nos olvide que cuando tú pidas este paquete, van y quiero el paquete clavel te vamos a incluir tu regalito, ok? así que vámonos a lo que viene siendo los tamaños, ya el precio lo están viendo por acá visualíceselo y vayan pensándolo para al final solamente decir, lo quiero vámonos con el primer producto que incluye este paquete nuestra hermosa cacerola antiadherente de 13 pulgadas de tapa de silicón de goma no se preocupen, esta goma que ustedes ven acá, no se crean, no va a, muchos piensan que esta se va a derretir o algo, no, 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 soporta lo caliente, así que por eso está hecha de esta manera también cuenta con sus orificios para derramar líquido o derramar aceitito cualquier cosa extra que cuando estemos cocinando se le haga y miren, es esta, 13 pulgadas, está bien hermosa para hacer cualquier tipo de guisos que ustedes quieran súper preciosa, así que aprovechala para hacer tus guisos, viste, este si vas a hacer a lo mejor unas papitas así con chorrito, unos nupalitos a la mexicana uy, 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 la verdad que vale la pena a mí me encanta este tamaño porque se presta hasta para hacer unos frijolitos así machacaditos recién frititos, uy, está delicioso así que esta cacerola, mis amores, es de 13 pulgadas antiadherente recuerden que todo lo antiadherente cubre la garantía si se llega a bombar, claro que sí, es la garantía recuerden que es importante, fuego medio, todo lo antiadherente no necesitan ponerle mucho aceite también otra de las cositas si el producto, mis amores, se les llega a rayar no cubre la garantía porque recuerden que es por que hemos metido un utensilio de fierro o uno de plástico solo usen de goma o de madera que no está astillada así que aprovechenlo porque está súper bueno también hemos incluido lo más nuevo de nuevo que viene siendo nuestra hermosa licuadora portátil color Fusion así que esta está súper bonita si esta no la quieren se puede quitar pero vale la pena, esta están pagando $24.95 recuerden que esta está súper preciosa miren qué hermosura de verdad, recuerden que ya tenemos la azulita pero ahora es una color rosa para ustedes eso es de 6 aspas, pequeñitas pero pondentes y se carga con su USB súper excelente así que aquí la tienen para llevarla cuando a lo mejor les den una cita y ustedes saben que normalmente cuando vamos al doctor suele suceder que nos piden vénganse en ayunas y por poco nos andamos desmayando ya que porque nos andan sacando sangre, ¿verdad? entonces esta es muy práctica para llevarla donde sea o los jóvenes cuando van a la escuela quieren llevarse para hacer un licuadito es perfecto, así que aprovechala y aquí de este otro lado donde voy por acá tenemos lo que viene siendo nuestra hermosa cacerola esta es de 3 cuartos es importante hacer su compra antes del 25 para que no la pierdan porque se la están llevando por $29.95 esta así que aprovechala esta es una de 3 cuartos es la más nuevecita de nuevecita miren qué bonita súper preciosa también para hacer un arrocito algo pequeñito que ustedes quieran hacer a lo mejor incluso unos huevitos así este, ¿cómo se llama? en tortita, en salsita uy, de veras que está súper bonito un arrocito esta es de 3 cuartos también, esta es de la colección Heltin Cien Duto así que está súper preciosa y lo que no puede faltar dentro de este paquete es nuestra hermosa vaporera de 32 cuartos recuerden que esta hermosa vaporera de 32 cuartos le cabe un aproximado de 90 tamares dependiendo cómo los hagan si ustedes los hacen muy flaquitos pues les van a entrar más si los hacen muy gorditos quizás no le entren muchos pero la verdad caben aproximadamente comprobados 90 tamalitos de hoja de maíz ok porque hay quienes hacen de hoja de plátano y pues esos van como acostaditos esos ya es muy diferente y no sabría decirles porque hace poco alguien me preguntó y yo dije ah, ¿cuántos eran? pero como yo no he hecho eso así que por eso se lo aviso de antemano también si ustedes no quieren usar quieren usar esta para hacer de diferentes sabores y colores como siempre les digo no te preocupes cuenta también con su divisor que ustedes pueden dividirlo de cuatro secciones o de dos secciones si ustedes quieren hacer tamales de dos sabores rojos y verdes o lo que es de rajas de queso de puerco entonces queso ya es decisión de ustedes así que cuenta también con su divisor con su base si van a usarla para hacer tamales si van a usarla para hacer mishotes así que está súper todo este paquetito que te ves aquí incluyéndote tu hermoso cucharón también porque si ustedes no lo usan para tamales pero la usan para hacer caldos no te preocupes el hermoso cucharón es práctico miren vean que no no se une está tan largo y aparte en la parte de acá atrás se los voy a hacer en la parte de acá atrás trae esta que se detiene la cual ustedes la pueden colgar en cualquier otra olla esta de aquí es de goma de silicón y el resto es de acero inoxidable ustedes la pueden poner así miren de esta forma se detiene así que está súper para que ustedes se la lleven y aprovechen este paquete pues se lo voy a poner a ver déjenme ver si se lo puedo acomodar acá así quiero acomodárselo de una forma que se mire yo creo que ahí ahí está es que está como volteado para acá yo quiero que la vean de allá así que todo este paquete mis amores tiene un valor recuerden que solamente la pura olla tiene un valor arriba de 399 400 más impuesto y envío son casi los 470 verdad sola sin embargo todo este paquete corazones ahorita vas a pagar solo 562 dólares 562 dólares ya con el impuesto ya con el envío si en tu estado es menos mucho mejor va a bajar más recuerda también que incluye el impuesto también incluye el cupón que la compañía nos da ya está aquí puesto puedes dar un depósito de 145 y el resto 8 pagos semanales de 52 dólares con 13 centavos si tú no tienes para dar el depósito de 145 no te preocupes puedes dar 10 pagos de 5620 todo este paquete llega hasta la puerta de tu casa 100% garantizado esperamos nos brindes tu confianza recuerda que nosotros hacemos envío a todos Estados Unidos Puerto Rico Hawái si quieres ser parte de Prince House y estás aún en México o dentro de Estados Unidos lo puedes hacer te damos la asesoría que te mereces en este paquete también si tú quisieras llevarte el resto que es de anfitriona porque recuerden que la compañía da otros beneficios que no le he puesto que en este caso el único producto que me falta que no puse pero si ustedes me dijeran van y añádemelo son los moldes para el horno tres en uno si ustedes quieren esto morde por 24.95 me dejan saber y lo añadimos y se los ponen aquí dentro del paquete ok así que espero les haya gustado puedes pedirlo como paquete clave de esa manera sabemos cuál es el paquete que te gusta si a lo mejor no quieres esta cacerola y me dices van y quítame le cambiamla por supuesto si a lo mejor ustedes dicen yo quiero un paquete lo que yo necesito también te lo amamos esta es decisión tuya así que espero te haya encantado cualquier duda o pregunta estamos para servirte y nos vemos mis amores en el próximo video y no te olvides que tu regalo siempre de cortesía va a ir dentro de este paquete así que nos vemos hasta la próxima y recuerden que también pueden dar 10 pagos de 56.20 ahora sí me despido y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.